hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos asterisco asterisco la tensión explotó entre sila turcoglu y halil ibrahim ceihan asterisco 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 estambul 2 de diciembre de 2023 asterisco según el último acontecimiento que sacudió al mundo de las revistas hubo una tensión inesperada entre la famosa cantante sila turcoglu y el empresario halil ibrahim ceihan el incidente que hizo olvidar sus anteriores relaciones amistosas saltó a la agenda como una bomba con una serie de publicaciones en las redes sociales y detalles que salieron a la luz la base del desacuerdo entre ambos es una discusión que supuestamente tuvo lugar en un evento privado según testigos presenciales según la afirmación de sila turcoglu el comportamiento de ceihan fue bastante inquietante esa noche esta situación fue anunciada a las masas a través de varias publicaciones realizadas por turcoglu en sus cuentas de redes sociales mensajes subliminales y diversas acusaciones entre sí en las redes sociales hicieron que el incidente se intensificará aún más tras estos acontecimientos los fans y seguidores comenzaron a especular sobre la relación de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan asterisco detalles y reclamaciones asterisco en su declaración después del incidente si la turcoglu afirmó que ceihan fue irrespetuoso con ella y que no guardaría silencio sobre esta situación las publicaciones de turcoglu despertaron gran interés entre los periodistas de revistas y los usuarios de las redes sociales halil ibrahim ceihan en su declaración escrita argumentó que lo sucedido fue un malentendido y que él no tenía tal intención sin embargo los vídeos y fotografías compartidos en las redes sociales influyeron en muchas personas que cuestionaron el comportamiento de ceihan en el evento en cuestión asterisco reacción de los fans asterisco este incidente dividió en dos a los fans de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan mientras un grupo apoyaba a turcoglu otro grupo se ponía del lado de ceihan en las encuestas realizadas en las redes sociales la mayoría de los usuarios están ansiosos por conocer más detalles del incidente asterisco que dice el mundo de las revistas asterisco el mundo de la revista recibió con curiosidad y sorpresa este inesperado acontecimiento a medida que los detalles del incidente surgen cada día más los medios de comunicación lo siguen intensamente en los próximos días se esperan novedades en relación con la tensión entre sila turcoglu y halil ibrahim ceihan parece que los entusiastas de la revista intentarán desentrañar los secretos detrás de este incidente siguiendo de cerca las redes sociales y las fuentes de noticias asterisco asterisco tensión inesperada entre sila turcoglu y halil ibrahim ceihan asterisco 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 estambul 2 de diciembre de 2023 asterisco según los nuevos acontecimientos que sacudieron al mundo de las revistas la tensión que supuestamente se produjo entre la famosa cantante sila turcoglu y el empresario halil ibrahim ceihan en un evento los días anteriores sacudió las redes sociales asterisco detrás de escena del evento asterisco según testigos presenciales turcoglu y ceihan se conocieron por invitación especial sin embargo se afirma que hubo tensión entre ellos a medida que avanzaba la noche aún no está claro qué causó el incidente pero los periodistas de la revista están tratando de desentrañar los detalles examinando varias fotografías y vídeos de este evento asterisco redes sociales incendiadas asterisco los crípticos mensajes compartidos por sila turcoglu en sus cuentas de redes sociales ampliaron el alcance del incidente turcoglu afirmó que ceihan fue irrespetuoso con él y que no guardaría silencio ante esta situación si bien estas declaraciones provocaron una ola de apoyo por parte de los aficionados de turcoglu las declaraciones de ceihan en su posición defensiva también son seguidas con interés por otro público asterisco declaraciones de ceihan asterisco halil ibrahim ceihan afirmó que lo sucedido fue un malentendido y que no tenía ninguna intención negativa hacia turcoglu sin embargo el mecanismo de defensa de ceihan está siendo ampliamente cuestionado en las redes sociales y en los medios de comunicación las partes en el incidente se han abstenido hasta el momento de hacer declaraciones ante las cámaras asterisco división entre fans asterisco los acontecimientos en las redes sociales dividieron en dos a los fans de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan hay un intenso diálogo entre quienes apoyan y defienden el incidente los hashtags y las etiquetas están provocando que aumente rápidamente el número de usuarios que hablan de esta tensión asterisco futuros desarrollos asterisco el mundo de las revistas sigue de cerca esta tensión entre sila turcoglu y halil ibrahim ceihan se esperan con curiosidad los aspectos no resueltos del incidente y los pasos futuros de las partes las redes sociales y las fuentes de noticias de revistas seguirán los acontecimientos momento a momento y proporcionarán información a los seguidores asterisco asterisco la explosión silenciosa entre sila turcoglu y halil ibrahim ceihan asterisco 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 estambul 2 de diciembre de 2023 de 2023 asterisco las acusaciones de que existe una tensión misteriosa entre el famoso dúo del mundo de las revistas sila turcoglu y halil ibrahim ceihan provocaron la curiosidad de los fanáticos en las redes sociales asterisco la razón detrás del misterioso incidente asterisco la supuesta tensión entre turcoglu y ceihan que se conocieron en un evento privado no está clara en cuanto a qué causó exactamente el incidente testigos presenciales dicen que la pareja tuvo un serio desacuerdo durante el evento pero los detalles aún no están claros asterisco la agitación de las redes sociales asterisco las cuentas de redes sociales de sila turcoglu se llenaron de publicaciones misteriosas después del incidente los seguidores de turcoglu están intentando descifrar las palabras significativas y los mensajes simbólicos compartidos por el cantante ceihan por su parte guardó silencio y no hizo ninguna declaración sobre estas acusaciones asterisco fans y miradas curiosas asterisco los fanáticos del dúo se reúnen en las redes sociales bajo el hashtag almohadillas y la jalil gergin ligui y hablan sobre los detalles del incidente mientras que algunos fanáticos consideran que esta situación es sólo un desacuerdo otros piensan que puede haber otras verdades ocultas en el trasfondo del mundo de las revistas asterisco atrae la atención de los medios asterisco la prensa sensacionalista cubre ampliamente estas acusaciones de tensión entre sila turcoglu y jalil ibrahim ceihan sigue adelante e intenta descubrir más detalles sobre la relación de la pareja aclarar los detalles aumenta la curiosidad entre los medios y los aficionados asterisco futuros desarrollos asterisco el mundo de las revistas espera ansioso ver cómo evolucionará en el futuro esta misteriosa tensión en la relación de pareja las redes sociales y las fuentes de noticias de revistas continúan siguiendo las noticias con la posibilidad de que ocurra algo nuevo en cualquier momento en los próximos días se espera que se revelen los secretos detrás de escenas sobre la relación entre sila turcoglu y jalil ibrahim ceihan asterisco 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 estambul 2 de diciembre de 2023 asterisco una tensión inesperada estalló entre la pareja favorita del mundo de las revistas sila turcoglu y jalil ibrahim ceihan este incidente despertó gran curiosidad entre sus fans y seguidores de la revista asterisco tensión misteriosa asterisco cuando la famosa pareja se reunió en un evento especial se afirmó que existía una misteriosa tensión entre ellos no hay información clara sobre lo sucedido durante el evento sin embargo las primeras noticias del incidente en la prensa provocaron especulaciones de que podría haber una ruptura en la relación de la pareja asterisco agitación en las redes sociales asterisco las significativas palabras y expresiones compartidas por sila turcoglu en sus cuentas de redes sociales aumentaron enormemente la magnitud del incidente mientras los seguidores de turcoglu intentaban interpretar posibles desacuerdos entre la pareja a través de sus publicaciones también llamó la atención el silencio de jalil ibrahim ceihan en las redes sociales asterisco declaraciones del dúo asterisco aunque aún no hay un comunicado oficial según información filtrada al círculo cercano de la pareja la tensión entre turcoglu y ceihan pudo haber comenzado con un desacuerdo por un tema privado son motivo de curiosidad las declaraciones que harán los partidos ante la prensa y las cámaras asterisco división entre fans asterisco el debate que comenzó bajo el hashtag almohadillas y la jalil crisis en las redes sociales dividió a los fans de la pareja en dos mientras un grupo apoya así la turcoglu el otro apoya a jalil ibrahim ceihan esta división entre los fans parece hacer tambalear la popularidad de la pareja asterisco el foco de atención en el mundo de las revistas asterisco este acontecimiento se convirtió en el principal tema de la agenda del mundo de las revistas periódicos revistas y programas de revistas se están preparando para discutir en detalle esta crisis en la relación de pareja y presentarla a los fanáticos asterisco futuros desarrollos asterisco la incertidumbre sobre la tensión entre sila turcoglu y jalil ibrahim ceihan puede aclararse con los acontecimientos futuros el mundo de la revista y los fanáticos esperan ansiosos el desenlace de esta crisis en la relación de pareja parece que las declaraciones y novedades que se producirán en los próximos días eliminarán la incertidumbre sobre este tema queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós